Estamos aquí ya, donde es? Aquí en la montañita que está aquí bajando, si la ve? No. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, ahí. Ahí puse la parroca. Allá, pues ya. Este que te va a ayudar a llegar allá. Y así es más fácil usted construir, mucho más fácil. Ahí cayó un agente, cayó un man ahí donde nosotros estamos, dos manes. Venga, tómalo, tómalo. General. Marica no cogí, no encontré nada bueno, weón. Yo sí pongo el arma épica. Eh, analaltada, perdón. Legendaria. Qué arma? Esta maldita. ¿Cuál? La que tengo puesta. Ah, la SCAR? Busch, la red chimba. Tiene 10 o 11 o 11 o 11 o que yo. Se dispara muy duro, ah SCAR? 11, pero por qué? Se cae una escopeta. Legendaria. Dispara muy sabroso. No sé de ver qué hacen. ¿Alguien está disparando o qué? Ya se dispara. Les disparó. Llega, por la niña. Sí. Venga. Persígame, persígame. No hermoso ui 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 Vamos a bomba, vamos a bomba, vamos a bomba Con suyo, con suyo, vamos a bomba Por acá por acá por acá muchachos ¡Eres mal que no me pude subir! No, pero este pira no me deja subir ahorita no te puede vendar porque ya tiene ya alcanzaste el límite dígale que me regaló el mil de esto la venda así en santiago lleva armas llevar más puestos de espera tv en vez de ver algo no te voy a abrir la pistola 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 el arduin que pasó que me subió mal propensado pero este perro toma ese antiguo llévalo tú me voy a matar la tormenta mira ahí viene la tormenta me va a matar la tormenta ya murió por la niña señor no paíla ya me mate sube suelte por ahí por esas escaleras mira 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 por esas la puta me llevo el agua pero este piro marica me quiere me mató este argo norrea no me dejó subir 70 70 hijueputa es 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 Aplausos Gracias.